Buen día, este se informa de las condiciones del tiempo para este fin de semana, sábado 13 y domingo 14 de marzo del 2021. Se mantiene el desplazamiento de los sistemas de alta presión que cubren la región del Atlántico y la cuenca del Caribe, desplazando hacia sí los vientos alicios sobre nuestro sector. La misma se mantiene bastante intensificado y han generado o mantienen desplazado sobre el océano Pacífico la zona de convergencia intertropical. El sistema de baja presión de Colombia, que extiende un eje de vaguada hasta el Pacífico ecuatoriano, continúa generando flujos de vientos bastante favorables para que se desarrollen nubosidades tanto en el vecino país de Colombia como en la región fronteriza con Panamá. Los vientos alicios durante las siguientes horas de hoy sábado y de igual manera que se van a mantener hasta el día domingo 14, van a generar la incursión de las nubosidades del sector marítimo del Caribe hacia las provincias y comarcas de la vertiente caribeña del país, generándose así cielo variado entre parcialmente nublado a cubierto con lluvias dispersas durante ambos días. Parte de esta nubosidad podría incursionar también sobre los sectores montañosos del país, incluyendo lo que es la tierra alta de Chiriquí, generándose de igual manera algunos chubascos dispersos. Algunos desarrollan nubosidades, como dije, se pueden estar presentando principalmente en horas de la tarde en la provincia del Darién y comarca Emberá debido a la inestabilidad que está generando este sistema de baja presión de Colombia sobre el sector oriental del territorio panameño. Nubosidad dispersa hasta despejado el resto de las provincias del Pacífico Panameño, generándose así condiciones bastante cálidas en ambos días. Las temperaturas se van a mantener bastante elevadas para estos dos días, tanto el sábado como el domingo, sobre las vertientes del Pacífico. Siendo la provincia de Chiriquí y región de Azuero, las áreas con las máximas temperaturas registradas, estas variarán entre 31 hasta 36 grados centígrados, mientras que la provincia de Panamá Oeste, Panamá y el Darién, estarán variando entre 30 a 33 grados centígrados. Condiciones más frescas debido a la incursión de estas nubosidades y la ocurrencia de algunas precipitaciones en las comarcas de Gunayala y provincia de Colón, las cuales estarán variando las temperaturas entre 27 a 30 grados centígrados, mientras que en la región de Boca del Toro hasta el norte de Veragua, variarán entre 26 a 29 grados centígrados. El sector de la cordillera central estarán oscilando entre 21 a 26 grados centígrados. En cuanto a las condiciones marítimas, se estarán generando condiciones bastante favorables para la actividad de las embarcaciones livianas sobre el sector del Caribe Occidental y Central, con olas entre 3 a 4 de altura y los vientos de intensidad moderada. Se le hace la advertencia a los capitanes de embarcaciones livianas para el sector del Caribe Oriental, en el cual las olas estarán variando entre 4 a 6 pies de altura y los vientos estarán entre moderados a fuertes. Condiciones marítimas favorables tanto en la región del Golfo de Panamá como en el Golfo de Chiniquí. Las olas variarán entre 3 a 4 pies de altura y los vientos serán de intensidad moderada para ambos días. En cuanto a la radiación ultravioleta, se estarán generando índices muy altos solamente en el sector, comprendido entre el norte de Everagua y parte de la costa abajo de Colón, mientras que el resto del país se estarán generando índices extremos entre 11 a 12. Por lo tanto, se le pide a la población que van a estar visitando a las playas y ríos o balnearios en general, tomar las medidas de prevención necesarias en cuanto al cuidado y salud de su piel. Para mayor información, pueden visitar nuestra página web www.hidromed.com.pa y nuestras redes sociales arroba etesa transmite para mayor información y detalle al respecto. Que tengan todos un excelente fin de semana. Ha estado con ustedes, Emanuel Velázquez. Gracias. 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 Gracias.